Música hecha con el corazón Chamita, yo quiero que tú seas mi jevita En el barrio escuchando neverita Maldita, te fuiste y no dejaste ni un dolita Ni un dolita Estoy perdido, me siento vacío Fuiste muy dura conmigo Ahora estoy sin ti ¿Y dónde estás? ¿Cómo estás? Solo quiero verte para ir a la guajita y amanecer Viendo el mar, fumando marihuana Escuchando a Raguayana, luchando por mis sueños Saludos pa' mi mamá Mírame ahora dónde estoy Y cuando me acoña so que fly Pero sigo invicto a toda esta puta Ya lo dejo invicto por vos Oye, amigo, quiéreme Pero mi cariño sigue intacto Fúndame lo que amé Eso lo supero como en dos pastos Oye, amigo, quiéreme Pero mi cariño sigue intacto Fúndame lo que amé Eso lo supero como en dos pastos Chamita Chamita Yo quiero que tú seas mi jevita En el barrio escuchando nevelita Maldita Te fuiste y no dejaste ni un dolita Ni un dolita Chamita Yo quiero que tú seas mi jevita En el barrio escuchando nevelita Maldita Te fuiste y no dejaste ni un dolita Y yo quiero que tú seas mi jevita Esto es un boleto enamorado 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 Renni L.A. 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 Hey, está tranquila, lo mereces, siempre fuiste fiel Tú, con él, no me sorprende Súper chava, terminara así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y querías vivir sin famas Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue estéril y no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más y más Tú, con él, ya me han contado que estás linda Mucho más que ayer, dime que tú no me odias Y preguntas siempre por mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Chica, discúlpame, es que yo solo tengo intenso que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Y al poco tiempo para siempre lo perdí Tú, con él, ya no recuérdame en la oscura de la Maraquel Baby, quiero estar contigo, pero tú estás con él Pero si tú estás aburrida, solo llámame y yo te parto a la Noel Tú, con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Tú, con él El tiempo siempre fuiste bien Seguro mujer, yo ya eres feliz Que nada de ayer, hoy te has de llorar Seguro mujer, yo ya eres feliz Que nada de ayer, hoy te has de llorar Yo, I don't know who the fuck you think you're talking to But I ain't no bitch So don't be playing me I ain't got no time to play silly games Hoy te has de llorar Hoy te has de llorar Yo, I don't know who the fuck you think you're talking to